Los que se juntan acá son básicamente los poderosos del mundo y como este mundo es un mundo cuestionado esta globalización no transita por el mejor de sus momentos ciertamente siempre esperan que haya conflicto para charlar de esto tenemos algunos amigos está con nosotros Francisco Cantamuto que es miembro de la Sociedad de Economía Crítica es investigador del CONICET y en realidad también es miembro de la Alianza Argentina Mejor Sin TLC Sin Tratado de Libre Comercio nos acompaña también otra amiga Luciana Giotto que también es investigadora del CONICET y que es miembro de la confluencia fuera OMC fuera de la Organización Mundial del Comercio y también el amigo Gustavo Laud que integra el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas que es un compañero de la conducción de Unidad Popular y que también es docente universitario con ellos tres la idea es conversar sobre lo que esto ocurre sobre lo que está ocurriendo con estas dos convocatorias y preguntarnos un par de cosas qué significa esto para el gobierno nacional qué puede surgir si es que puede surgir algo y qué efectos podría tener para la Argentina ahí hay un tema dando vuelta que es el famoso acuerdo Unión Europea-Mercosur y qué está pasando con la sociedad frente a esto hay un alto componente de sobreactuación en la política exterior de este gobierno combinado con un desconocimiento profundo de lo que está ocurriendo en el escenario internacional no sólo por lo que está ocurriendo con básicamente las redes de comercio transnacional que predominantemente son controladas por los países centrales a través de los fenómenos también vinculados a la transnacionalización de la economía que hemos vivido en las últimas décadas hay un componente importante de tratar de comprender la complejidad que tiene esta globalización en donde yo creo que ahí esta gente hace muchísima agua digo la del gobierno nacional porque si uno ve las personas que están operando la conducción de estos mecanismos de diplomacia comercial que ellos están poniendo en marcha en función de ese objetivo ese nuevo el dorado que ellos tienen que volver al mundo para ellos volver al mundo tiene que ver con instalar la apertura comercial, financiera en materia de inversiones de la Argentina en todos los planos posibles vinculada a la reforma al reformateo del Estado Nacional en función de los intereses de las grandes corporaciones privadas y en este sentido hay un dejar hacer permanentemente a un tipo de agenda que tiene que ver con esta visión muy ingenua que tienen también es como por un lado perverso y a la vez ingenuo en donde básicamente ellos están diciendo la Argentina es actor pasivo de las políticas que están tomando los países centrales en esta materia y yo diría que finalmente la mejor caracterización de esto es lo que está pasando con esta búsqueda de acuerdo con la Unión Europea que pretenderían ante la posibilidad de que no haya resultados contundentes en la ministerial de la OMC presentarlo como esto que Brasil y la Argentina tienen para ofrecerle al mundo para que el comercio avance en un contexto de alta complejidad así como Margaret Thatcher había instalado el There is no alternative Martina acá tenemos también nuestro no hay alternativas que es sin inversiones nos caemos del mundo entonces sin inversiones nos caemos del mundo por lo cual hay que recibir inversiones por lo cual hay que aceptar cualquier condición esperemos que la gente no acepte eso como una verdad revelada porque nos estaría llevando directamente a una ruina importante en términos sociales medioambientales de derechos pérdida de derechos de una manera brutal porque cuando se habla de productividad se habla de eso y cuando se habla de productividad se habla de reducir costos y hoy la sociedad argentina está de alguna manera discutiendo también esos proyectos que implican ese aumento de la productividad y la inserción en las cadenas globales de valor por eso es que como lo que trae la OMC es este discurso la OMC implica ese no hay alternativas la OMC implica el modelo único de liberalización absoluta continua sin freno porque si no te caes te caes del mundo este modelo único ya se ha intentado implementar en otros momentos y que sabemos que no funcionó por eso es importante organizarse este año tenemos una cumbre de los pueblos grandes se ha generado una gran confluencia fuera OMC con esta idea de decir no queremos a la OMC porque sabemos que lo que trae la OMC es liberalización y desregulación y eso implica libertad de mercado que sabemos que en Argentina desde los años 90 claramente pasando por la dictadura militar no funcionó según los trascendidos aparentemente la orden es negociamos y aceptemos lo que fuera la semana esta en el curso de la última semana un grupo de empresarios muy poderosos incluyendo sectores de la UIA se reunieron en Bélgica para presentar sus dudas porque el resultado esperado de lo que se está negociando es básicamente la pérdida de la existencia de la industria en la Argentina y quizás también en el Brasil todo esto sumado en un escenario donde no habría gran apertura de nuevos mercados porque la Unión Europea no está haciendo buenas ofertas por el lado de la carne el biodiesel y el etanol que son los tres segmentos en negociación aparentemente ahora estarían cediendo algo más en las carnes aviares y entonces estamos discutiendo a ver si les exportamos cuatro pollos más cuatro pollos menos a cambio de que desaparezca la industria local porque para ellos producir contaminantes acá o exportarnos desde allá no sería un problema irresoluble y sobre esto la Unión Europea agrega los llamados nuevos temas que tienen que ver justamente con derechos de propiedad intelectual recordemos que muchas de las patentes son desarrolladas en Europa y por lo tanto agregar protección intelectual significaría por ejemplo la pérdida de la capacidad de tener un sistema de salud local con cobertura los temas que tienen que ver con facilitación de inversiones trato igualitario la posibilidad de que empresas europeas participen de licitaciones de obra pública en el país algo que no se les concedió ni a las empresas brasileras con más de 20 años de Mercosur un cuarto de siglo de Mercosur estas son herramientas básicas para el desarrollo de los países periféricos entonces con la pérdida de estos elementos lo que termina siendo es abrazándose un tipo de relación que es lo que señalaba Gustavo hace un ratito subordinada subordinada de manera abierta explícita y celebrada diría yo la OMC la Organización Mundial del Comercio se supone que está promoviendo el libre comercio a nivel internacional lo que quiero que ustedes tengan en claro es que eso es mentira eso es un blef en realidad hoy a nivel mundial el 80% del comercio internacional es comercio al interior de las propias empresas transnacionales es decir adentro de una misma empresa o entre transnacionales por lo tanto no hay libertad es comercio intra empresas es comercio administrado en realidad el verso del libre comercio lo usan simplemente para ir desmontando una a una las regulaciones las intervenciones que los estados de los países menos desarrollados pueden utilizar para poder defenderse en el comercio mundial y en la situación internacional actual y tratar de abrir una perspectiva de desarrollo es un verso para fundamentar el desmonte de la intervención estatal para resolver los problemas del desarrollo hoy nosotros a Europa el 85% de las cosas que le vendemos son básicamente soja y sus derivados y el 80% de lo que le compramos en realidad son productos industriales lo que quiere Europa es colocar más productos industriales y participar activamente por ejemplo de las compras gubernamentales y demás que hoy no tienen acceso como en todo caso pretenderían la verdad esto no es perspectiva de futuro para la Argentina es retroceder respecto a los niveles ya complejos en los que nos encontramos y esto no es porque no tengamos cosas que discutir con los países más poderosos del mundo deberíamos discutir en el G20 otros temas el problema es que nosotros estamos comprando la agenda de los poderosos dándole simplemente negocios a algunos pocos sectores a algunos pocos empresarios que hacen su agosto en la Argentina a expensas del resto de la sociedad a los que nos encontramos